¿Saben algo? Los ayudaré a cargar las compras. ¿Qué? Ya lo hicimos hace cinco horas. Así es. Has estado allí parado en silencio todo el tiempo. Oh. Bueno, la próxima vez. Los ayudaré la próxima vez. Tijera no ayudó la próxima vez. Sigue siendo un tonto hasta el día de hoy. A continuación, Piedra, Papel, Tijera. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nickelodeon. Si tu meta este año es trabajar en el extranjero. Pero este es tu nivel de inglés. Debes saber que las entrevistas en inglés no vienen con traducción simultánea. Mejor aprende con tus profes nativos de Open English. Solo con nosotros pierdes el miedo. Sé cada día más bilingüe en OpenEnglish.com Monster High's Ultimate Secrets Sustos Neón. Llaves que cambian de color. Descubre los cuatro compartimentos secretos con 19 sorpresas dentro que brillan en la oscuridad. Muchos estilos terroríficos. Colecciona a todos los integrantes del Club Monstruoso. Monster High's Ultimate Secrets Sustos Neón. ¡Mapel! Haz tu día más divertido con Hot Wheels Skate. Elige una patineta y haz trucos en los lugares más épicos. Presume tu increíble estilo y gana un trofeo. Hot Wheels Skate. El reto en tus manos. ¡Mapel! Llegó el álbum con Mebol Libertadores 2024 de Panini. Con todos los equipos que se enfrentan en la lucha por el gran trofeo. Búscalo en todos los kioscos y en ZonaKids.com. Ya estamos de vuelta con más diversión en Nickelodeon. ¡Prepárate! Porque el peligro está cerca. Y los bots ya están listos. Para grandes misiones. Grandes villanos. Y grandes batallas. No te pierdas. Transformers. La Chispa de la Tierra. Nuevos episodios. Este sábado y domingo. Nueve de la mañana, Colombia. Once de la mañana, Argentina. Y ahora, un pequeño corte comercial en Nickelodeon. Destruye y aplasta. Con Hot Wheels Monster Truck. Rhino Mike llegó a la arena de demolición. Reto en la selva. Five Alarm aparece en escena. ¡Oh, no! Tiger Shark Big Rig está listo para ayudar. ¡Qué bestia tan poderosa! Ve a lo grande con Ball Shaker. De seis ruedas. ¡Y Rhino Mike gana el trofeo! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels Monster Trucks! ¡Model! Me enorgullece verla triunfar. Y sé que estoy haciendo lo correcto. Le doy a Lacta Advance. Única con la combinación de MFGM y DHA. Componentes que apoyan el desarrollo mental. Los nutrientes de Lacta Advance tienen impacto positivo más allá de los cinco años. Sus logros son mi motivación. Lacta Advance. Un paso adelante. Llegó el álbum de figuritas de Intensamente 2 de Disney y Pixar. Diviértete con alegría y las nuevas emociones de Riley en un álbum con muchas figuritas especiales. ¡Estepanini! ¡Vamos a ver! ¡Chista! ¡Perfecto! ¡Ok! ¡Go, go, go! Ayuden a salvar la sonrisa perdida con Cajita Feliz y los Minions de Mi Villano Favorito 4 solo en cines. Nickelodeon. Bar statement. Nickelodeon te invitan a ser parte de Héroes del Mar. Ven a sumergirte junto a Bob y sus amigos en una increíble aventura submarina. Te esperamos del 1 de julio al 12 de agosto en el Centro Comercial Parque La Colina. ¡Nos vemos en Fondo de Bikini! Ya estamos de vuelta con más diversión en Nickelodeon. ¡De lujo! ¡Démosle es la bienvenida a la fiesta! ¡Oye, bienvenidos a la fiesta! ¿Estás bien? ¡Creo que arreglaste mi espalda! ¡Gracias! ¡Ah, pues de nada! ¿Alguien más tiene problemas de espalda? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que no! ¡Piedra! ¡Papel! ¡Tijera! ¡Piedra, papel, tijera! 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 ¡Piedra, papel! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Piedra, papel, tijera!